El partido de ida venía con un empate a dos goles. Un empate a cero goles o un empate a uno le daba la victoria al equipo de Manzanares como peores resultados. Al final la victoria caía del lado manzanareño y la edición de plata ya no es un sueño, sino una realidad para jugadores técnicos y junta directiva. La afición fue la gran protagonista de este último partido de temporada. Acudió, vibró, gritó y estuvo con los suyos y demostró que cuando se oferta algo Manzanares sabe responder. El partido fue lo que se esperaba. No se podían pedir milagros a la altura de temporada en la que nos encontramos. Emociones a rodales, ocasiones de gol, nervios y ante todo mucha emoción. El partido en sus primeros momentos fue de un dominio alterno, con dos equipos que sabían lo que se jugaban y que cada uno supo interpretar a la perfección su rol. Rogelio y los suyos tuvieron muy claro desde el inicio que su partido se jugaba sabiendo mantener su porte a cero y a partir de ahí a saber esperar lo que viniera. Para ello contaban con un galán principal como Pepote, que ya desde el comienzo del partido salía súper enchufado y más que motivado. El grupo Ballesteros-Alamín intentaba tomar la iniciativa. El equipo visitante sabía que tenía que marcar para meterse primero en el partido y después en la eliminatoria. La primera mitad avanzó sin prisa pero sin pausa. Dos equipos entregados, dos equipos que se dieron una demostración de saber estar y punto honor. Se avanzaba hacia los minutos finales con un empate a cero, que era un resultado que le valía al equipo local. Los alcarreños sin desesperarse pero sí comproban que se les habían ido los primeros 20 minutos con ese empate a cero goles. Dos equipos que brillaron con luz propio y ante todo una afición muy enchufada que levantó a los suyos cuando estos se venían un poquito abajo. La segunda mitad fue mucho más abierta. Los visitantes se iban a por el partido, dieron un paso hacia adelante y forzaron el trabajo defensivo del equipo de Rogelio Mateos, que por cierto fue un trabajo que realizó el equipo local con matrícula de honor como nota. El Manzaez Fútbol Sala salía a la contra y empezaba a crear ocasiones que no se materializaban por verdadera mala fortuna. El juego se acercaba al minuto 10 de la primera mitad cuando tras una ocasión del Manzaez Fútbol Sala son los del grupo ballesteros Alamín por mediación de Arbarito se ponen por delante en el marcador. La grandeza de los jugadores y de su técnico, aupados por una afición que no paraba de animar, se vio reflejado cuando no habían pasado 27 segundos y don Juan José Cabello y Lula, conocido deportivamente por Juanillo, es quien empata el partido a un gol y vuelve a poner las cosas en su sitio, a pesar de que todavía faltaban 10 minutos de partido. La grandeza de este equipo que prepara Rogelio se pudo notar en los últimos 10 minutos de partido. No solo no se vino abajo, sino que se fueron descaradamente a por el partido. El Alamín empezaba a descomponerse. Los alcareños notaban que se les iba el encuentro, se les iba la eliminatoria, porque enfrente tenían un equipo grande, pero muy grande en todos los aspectos, y este era el Manzanares Fútbol Sala. El grupo ballesteros Alamín empezó a atacar con mucho más corazón que cabeza. Los locales, saliendo a la contra, les iban creando ocasiones que no se materializaban por verdadera mala fortuna. El partido entró en una dinámica donde estaba más cerca la victoria del Manzanares que una posible victoria visitante. Faltaban 5 segundos. Juan Bonroba un balón, se va a portería y el portero visitante le tiene que tirar. El goleador manzanareño volvía a ser protagonista de una ocasión de gol. El colegiado pitó la pena máxima y fue Juan quien la materializó y quien trajo el delirio a las gradas. Los colegiados pitaron el final, el delirio se apoderó de los jugadores técnicos y afición. También Manzanares había logrado por méritos propios una plaza en división de plata y todo el mundo lo supo celebrar a lo grande. Rogelio Mateos Aparicio, entrenador del Manzanares Fútbol Sala, después de vivir una temporada cargada de problemas, rompió a llorar y expresaba su alegría en un agradecimiento a sus jugadores y en una llamada a la afición para que supiese valorar lo conseguido. Un ascenso a la división de plata es algo casi imposible de conseguir. Se ha conseguido hoy, doy las gracias a todo el mundo, comentó el técnico y pidió a Manzanares que supiese vivir el momento. Es histórico, esto es histórico, seis años, dos ascensos y en plata, dos, uno, con nuestras señas de identidad, un gol. No han podido doblarnos, con lo mal que lo hemos pasado, lo que hemos perdonado. Y estos tíos se merecen un monumento, cuando pase el tiempo no daremos cuenta de lo que han hecho. Desde Madrid, desde Torrejón, desde La Solana, un monumento. Alguien tiene que hacerse cargo de esto, joder. Hemos pasado muy mal, Benito, tú lo has visto. Hemos fallado un gol y en la contra nos han metido el 0-1, pero como son grandes en 30 segundos hemos empatado y no hemos venido otra vez arriba. Y luego jugar no ha fallado, es mortal. Y la hemos tenido. Y nos hemos enfrentado a un gran equipo, que también hay que decirlo, que el Alamín es un gran equipo. Y hemos sido capaces de tumbarlo. Hicimos un partidazo en Alamín, que eso es para estar ahí. Y hemos hecho unos play-offs para marcarlos. Un equipo que les he presionado, que les he exigido, a cambio de nada. Son grandes, son grandes. Manolo del Salto, presidente del Manzanares Fútbol Sala, emocionado y tranquilo a la vez, supo aguantar las lágrimas. Y no olvidó en agradecer a la plantilla, al técnico, los muchos insabores que han vivido a lo largo de la temporada. Agradeció el presidente a la afición su entrega durante la temporada, pero especialmente en este último partido, que ha significado el ascenso a división de plata. Ojalá tengamos las ayudas necesarias para poder estar en esta categoría tan bonita. Yo creo que hemos dejado Manzanares en una situación muy alta, a un nivel nacional. Y yo creo que es una cosa impensable y que hay que disfrutarla. Yo creo que no se les puede pedir más, ¿no? Yo creo que han estado ahí, han estado al lado con el equipo. Y cierto es que semana a semana hemos ido creando afición. Y el resultado ha sido ver el pabellón lleno a la tarde de hoy.